Devuelva a la farmacia el resultado para que ellos lo transmitan. Raquel. Sí, es un proyecto piloto que la Junta ha comenzado a realizar en Pontevedra y la respuesta tanto de los ciudadanos como de los farmacéuticos ha sido abrumadora. Este proyecto consiste en hacer pruebas PCR de saliva gratuitas en las farmacias a personas con un rango de edad entre 40 y 65 años para así detectar asintomáticos en este grupo de población, un paso importantísimo en esta lucha contra el coronavirus. Pues bien, consistiría en que estas personas con este rango de edad, además deberían tener tarjeta sanitaria y un móvil al que le puedan mandar un mensaje con el resultado, deberán ir a las farmacias, recoger el kit de saliva, hacerse la prueba en ayunas y devolverlo de nuevo a la farmacia antes de las 10 y media de la mañana y luego se llevará a un laboratorio a que lo analicen. Una vez que sepan el resultado, en caso de que fuera positivo, les tendrían que realizar una PCR, esta vez por vía nasofaringea. Pues bien, las farmacias de momento solamente pueden hacer 10 pruebas al día y se están agotando esas pruebas, dicen que se las están quitando de las manos. El objetivo es seguir haciendo más pruebas de este tipo, no solamente en Pontevedra, también en las distintas provincias, es que además se han unido el 90% de las farmacias a esta iniciativa. ¿Y por qué traemos esta iniciativa aquí a Madrid, gracias Raquel? Pues porque en una conversación muy reciente con Luis González, con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, nos planteaba a ver cuándo nos dejan a nosotros sumarnos además a la venta de test, que nos puede cambiar mucho la forma de combatir también con esos asintomáticos. Luis González, buenos días. Hola, buenos días María, ¿cómo estás? A ver si podemos hablar un momento sin interrupciones, que las últimas veces se nos cuela la presidenta, que se empeñan a hablar en directo. No te preocupes, por Dios. Hoy no tenemos nada previsto. Esto es una cuestión de la que habíamos hablado alguna vez aquí. Hay ya otras herramientas para detectar el virus que no necesitan, digamos, mucha parafernalia, bastante fáciles de usar y con mucha eficacia, ¿no?, que son estos test de saliva. Pues sí, tienes toda la razón, porque yo creo que hace meses, que ya precisamente en tu programa, lo hemos comentado más de una vez, que todo esto iba a ir evolucionando, evolucionando, y lo que quería el ciudadano es lo que nos está pidiendo ahora mismo, lo que estamos demostrando. Él quiere ir a una oficina de farmacia donde se le pueda hacer este test, o bien donde él pueda adquirirlo, se lo lleva a su casa, lo hace, nos lo trae a la farmacia, y nosotros lo mandamos a un laboratorio para que le analicen el resultado. Este resultado se daría a conocer al paciente y se daría a conocer también a salud pública. E igualmente, e igualmente, nos haríamos cargo de la gestión de residuos. Es decir, que los ciudadanos, una vez más, lo que nos están pidiendo es que ellos quieren comprar este tipo de test en la farmacia y hacérselo en su domicilio. Lo que venimos pidiendo, lo que venimos hablando ya, desde hace varios meses, para precisamente seguir colaborando en la detección de todos estos casos. Por lo tanto, nuevamente, tenemos que decir que aunque sea un poco tarde, y aunque sea, yo me alegro muchísimo, me alegro muchísimo por mis compañeros de Pontevedra, me alegro muchísimo, desde aquí le mando un abrazo a la presidenta, y de verdad, de verdad, que sirve para que una vez más no tenga que ser en una provincia. Es que lo que yo no entiendo es por qué esto no puede ser ya a nivel de toda España. Porque ya están haciendo, decíamos, los test de colaboración con la sanidad pública. Es decir, cuando quieren hacer un cribado, le dicen a las farmacias que están preparadas, súmese usted al cribado. Pero lo que no se ha conseguido es la segunda parte. Esto que decía el otro día la presidenta. Vamos a ver si también la gente puede ir a hacerse un test porque tiene la inquietud y porque quiere ir a una farmacia y que se lo hagan. Eso no se ha hecho todavía y no sé si está, digamos, en un horizonte cercano. Yo creo que está, eso es lo que decía el otro día la presidenta, efectivamente, y es lo que llevamos nosotros diciendo desde hace ya dos, tres, cuatro meses. Yo creo que, gracias a Dios, el horizonte tiene que estar muy, muy cercano. Pero, por favor, que autorice, porque yo estoy convencido que realizando estas pruebas detectaríamos muchísimos más casos que serían positivos, pero por lo menos que ayudaríamos, ayudaríamos a que el ciudadano conociese su situación en ese momento. Hay muchas cosas que van evolucionando. La ciencia sigue trabajando no solo en vacunas, también en tratamientos, incluso en algún mecanismo para prevenir el contagio. Y hoy creo que se pone a la venta un spray nasal que no implica que uno pueda ir sin mascarilla, eso no, pero digamos que reforzaría haciendo como una especie de barrera protectora, digamos, para que la nariz no sea el punto de entrada del virus. Correcto. Todavía no está a la venta de farmacias, todavía no ha llegado. Me imagino que estará pendiente también a lo mejor del último requisito, que es de la Agencia Española de Productos Sanitarios, y en el momento en que ya lo autoricen lo tendremos en la farmacia. Pero yo lo que quiero mandar un mensaje que usted lo acaba de decir ahora mismo, aunque utilicemos este spray, por favor, aunque se utilice cuando lo autoricen, por favor, que no dejemos nunca de utilizar la mascarilla. O sea, eso ya es fundamental, ya nos adelantamos. Puede utilizarse el spray cuando esté en el mercado, cuando nos llegue a la farmacia, que lo utilice la agencia, pero por favor, aunque utilicemos el spray, que nunca dejemos de utilizar la mascarilla. Eso está claro que hoy en día ya es un mecanismo, una barrera, digamos, de protección, que lo tenemos más que comprobado. Estábamos estos días pendientes de esas novedades con respecto a cuándo va a ser la vacunación masiva, que ojalá lleguen suficientes dosis pronto para empezar ya a hacerla generalizada, utilizando grandes recintos, grandes recintos que ahora mismo eran para acontecimientos deportivos. En esa etapa, digamos, también las farmacias podrían hacer algún tipo de aportación con personal haciendo las vacunaciones o incluso, no sé si alguna de las farmacias tendría las condiciones para convertirse en un centro de vacunación. Yo creo que ahora mismo volvemos al tema de los testes. En el momento en que a mí me autoricen, bueno, primero tener esa vacuna. Si no tengo la vacuna, no la puedo suministrar, no la puedo poner, ¿no? Entonces, en el momento en que a mí me lo autoricen, que me digan los requisitos que tengo que cumplir, efectivamente las farmacias estaríamos ya preparadas para poner esa vacuna. Perdón, para ayudar, ¿eh? Para ayudar a poner esa vacuna donde lo considerase necesario. A mí me parecen muy bien los grandes recintos, pero como siempre digo, en la zona rural donde no hay grandes recintos ni grandes polideportivos ni nada, ¿dónde van a hacer? ¿En la iglesia o en la farmacia? Pues yo entiendo que, lógicamente, tiene que ir al establecimiento sanitario que en la farmacia. Nosotros ayer tuvimos una reunión con salud pública, lo cual ya le doy las gracias a la Consejería de Sanidad porque parece ser que pronto, no sabemos si la semana que viene o dentro de 10 días, a los farmacéuticos hasta 55 años, yo no me encuentro ya en ese grupo, sí que nos vamos a poder hacer la vacuna. Gracias, nos vamos a poder hacer, nos vamos a poder vacunar. Entonces, lo que yo sí que he ofrecido es el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid para que una vez que tengamos nosotros las vacunas, los farmacéuticos juntos, auxiliares técnicos puedan venir al colegio para ponerse la vacuna. Eso ya también lo he ofrecido. Repartir un poco esa tarea es interesante también. Bueno, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros un día más, señor González, que tenga buen día. Muchas gracias, María, de verdad, gracias.